Música Hablamos de la Trento 170 Flash, ¿te parece? Me parece bárbaro Bueno, ¿cómo son las líneas exteriores en cuanto a tendencias? ¿Cómo las definirías? Yo diría que es una lancha, si bien es muy moderna, es una lancha de líneas clásicas O sea, no se caracteriza por ser de líneas muy agresivas Sino que es una línea suave, actual y que va a perdurar Cuando la diseñaron, ¿la emparentaron con la gama de cruceros? Bueno, esta lancha es un diseño netamente americano Nuestra tendencia actual es ir hacia los diseños americanos Así que en ese sentido sí hay un correlato ¿Cómo podrías definir las características del fondo en una eslora como esta? Mirá, es una lancha que navega con poca potencia Si bien no es muy B, es una lancha que afortunadamente no golpea O sea, no tiene un diseño que golpea A pesar de que tiene una manga importante Porque tiene una manga de 2 metros 29 Así que la lancha navega, sale rápido a planeo Consume poco, pero es suave en la ola ¿Cómo es la construcción? ¿Cómo es estructuralmente la lancha? Bueno, la embarcación está íntegramente fabricada en fibra de vidrio y resina poliéster Básicamente tiene tres componentes estructurales principales Uno es el casco, después tiene un doble fondo y piso Y después la cubierta que a su vez es cubierta y piso Y todo, digamos, al momento del ensamble se pega todo junto Y, bueno, genera una estructura monolítica Por eso es que la embarcación es muy suave Y además no tiene vibraciones ni golpes Ni ruidos estructurales en el momento del corte de bola Entra muy maciza en la bola, es barba ¿Describimos el interior? Sí, es una lancha que tiene en la proa todo un asiento envolvente, digamos Después tiene back-to-back para timonel y para acompañante Y después tiene en la popa dos asientos Así que se acomoda mucha gente porque pueden estar cuatro en el back-to-back Y dos, seis, ocho personas pueden estar a bordo ¿Cuál es el rango de potencias? ¿Cuál es el rango de potencias que está habilitada la embarcación? Desde 90 a 135 HP ¿Recomendás? Sí, mirá, con un 90 va muy bien Con un 115 va... Es con lo que la gente la pide Y 135 se le puede colocar, obviamente Pero a mí me parece que es demasiado potente ¿Solo motorización fuera de borda, Edith? No, tenemos una opción en esta lancha Que es la variante con dentro-fuera Que, bueno, anda bárbaro Y lo que tiene de bueno es que tiene una plancha muy grande Tiene una planchada de 90 centímetros de largo Con lo cual, bueno, se te hace el copit A continuación la planchada gigante ¿Capacidad de combustible, tipo de tanque, ubicación? Sí, tiene un tanque bastante generoso Tiene 105 litros Es un tanque que es interno Está colocado en crujía en la zona de Popa Correcto ¿Cuál es el equipamiento que trae de serie la embarcación? Bueno, la lancha viene con su instrumental, digamos, para el motor Los relojes para el motor Tiene bocina, tiene bomba de centina Tiene escalera de Popa, tiene tono ¿Hasta dónde la puede personalizar el comprador a una lancha? Habida cuenta de que tiene menos elementos que un barco, ¿no? Bueno, en tema de los colores O sea, podemos darle distintos colores al casco Y a la tolvilla y al tono Después, bueno, si lo que se quiere agregar de equipamiento En una lancha no es mucho Pero eso permite personalizar Por último, ¿garantía del producto de DIN? Es un año, un año de garantía Correcto Te agradezco que nos hayas facilitado esta 170 Flash Para su prueba y evaluación Y como corresponde, nuestro obsequio final Que son las gafas de New Pacific Bueno, un gusto Gracias a ustedes A vos Muy amables Enseguida los comentarios finales aquí en Islora El segmento de lanchas de 5 metros de Islora Es en nuestra industria altamente competitivo Y Astillero Trento decidió sumarse con su modelo 170 Flash Comienzo mencionándoles sus características generales Tiene una eslora de 5 metros con 3 Una manga de 2 metros 29 El calado con motor arriba 30 centímetros La capacidad de combustible 105 litros Propulsión de 90 a 135 HP fuera de borda Y 145 HP en la opción dentro-fuera La capacidad, 6 pasajeros Tiene un diseño exterior atemporal Con carácter y personalidad La manga de 2 metros 29 Es una de las más grandes del segmento en nuestro país Lo que tiene implicancias en su condición de navegación Y en la capacidad interior Hablando del interior El mismo está configurado con asiento envolvente en popa Dos back-to-back Y un cómodo open de proa Pasamos a la prueba de navegación Esta unidad está equipada con un Mercury 4 tiempos De 115 HP y hélice paso 19 Este Mercury pertenece a la última generación de motores de la marca Sobre el que puedo decirles Que entre otras características Pesa 20 kilos menos que su antecesor Y tiene 300 centímetros cúbicos más de cilindrada El crucero óptimo está en el orden de las 3.500 vueltas Donde la lancha desarrolla unos 25 nudos promedio Es decir, unos 47 kilómetros por hora Con un consumo estimado en 12 litros hora Considerando la potencia Paso de hélice y diseño de la lancha A 6.000 RPM Que es el régimen máximo Debería tener una velocidad final De 90 kilómetros por hora aproximadamente Dato este meramente informativo Por varias razones No se utiliza habitualmente El motor al régimen máximo de vueltas por mucho tiempo Y no es razonable tampoco Desplazarse a 90 kilómetros por hora En una lancha con configuración familiar Por los riesgos que esto implica Desde los mandos sentí su buena capacidad de maniobra Buen comportamiento del casco Muy buena visibilidad y protección de sus parabrisas Concluyendo, la Trento 170 Flash Ingresa a pelear en un segmento Altamente competitivo de nuestra industria Pero lo hace con muy buenos argumentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!